éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectador este gran canal de espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poroso ritual a la corte india para atraer prosperidad abundancia éxito evolución dinero y superación el triunfo sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual ingredientes de este poderoso ritual 3 tabacos o puros cuatro velas de color verde talco talco o maicina o brocanfor o talco para los pies o lo que ustedes consiguen que sea talco para hacer el símbolo que les voy a mostrar el día de hoy de la corte india y una hoja de color blanco con este símbolo que es una flecha india que emana el poder de la corte india hacia la petición que ustedes van a hacer de prosperidad véanlo aquí traten de dibujarlo antes de hacerlo dibujarlo y tenerlo en una hoja blanca estos serían los ingredientes procedimiento de este poroso ritual agarraremos el talco o maicina o cascarilla molida para hacer el símbolo en el piso en alguna esquina de su hogar proceden a hacer el símbolo que ya tenemos dibujado aquí en la hoja que es una flecha de la corte india procederemos a realizar nuestros símbolos de flecha india tal cual lo tenemos aquí en la hojita vean lo pueden hacer con la mano así tal cual lo está viendo en el vídeo como se les haga más sencillo para ustedes también hay personas que lo hacen con un envase con una punta fina hay diferentes maneras de hacerlo pero a mí se me hace más fácil así con las manos tal cual como lo ven aquí un símbolo de flecha aquí veanlo en el vídeo estamos realizando el símbolo de la corte india que tenemos en la foto veanlo aquí y al tener nuestro símbolo ya he hecho en el piso nuestro símbolo de flecha india procederemos a agarrar las cuatro velas de color verde colocaremos una en la primera flecha aquí así la otra en la segunda la otra en la tercera la otra en la tercera la otra en la tercera y la última en la cuarta ok así tal cual lo ven acá luego al tener nuestras velas ya puestas sobre el oráculo de la corte de india procederemos a encender la vela las cuatro velas al haber encendido las velas agarraremos los tres tabacos que tenemos con la mano derecha así tal cual lo ven aquí y les pediremos a la corte india invocan a los caciques de la corte india venezolana invocan al gran cacique huaycaipurua o al gran cacique naigua tachicuramaya arichuna trepa y matagualpa soroca y matiuna manaure invocan y llaman a la india rosa a la india ulimar y a la india mara invocan a los caciques que ustedes conozcan y si no conocen a ningún cacique los pueden investigar por las redes sociales por google o internet cualquier medio y los invocan y los llaman y les piden que mediante estos tres tabacos que se van a fumar derecho con la mano derecha y este símbolo que es de la corte india junto con estas cuatro luces estas cuatro velas verdes le traigan la prosperidad la abundancia el éxito los buenos negocios la claridad dinero montones, superación, triunfo, evolución, riqueza, fortuna, firmeza y mucha sabiduría y mucha claridad y mucha paz espiritual ustedes van pidiendo mentalmente lo que ustedes desean y les piden a esos caciques a esos indios de la corte india venezolana que los ayuden a levantar que los ayuden a salir adelante ustedes van pidiendo mentalmente y después van rezando Padre Nuestro Dios te salve María lo que ustedes deseen igualmente en la descripción de este video les haré una poderosa oración que se la voy a hacer para ustedes sobre la corte india para que también la recen mediante este ritual que están haciendo y van llamándolos y con mucha fe y con mucha con mucha fe y amor ustedes le van a pedir a esos caciques a esos indios y a esas indias de la corte india venezolana que los ayuden en todos sus problemas y verán que todo empezará a mejorar y todo va a empezar a fluir en el dinero en los negocios y en su hogar y en su casa si en la descripción de este video te dejaré los ingredientes que este poroso ritual lleven texto junto con la oración que te dejaré aparte para que todo aquello o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más videos